Y se viene a bailar Profe, ¿cómo se baila por el San Julio, chica? Se baila y dice el horizonte, dice ¡Depare! Y se baila ¡One, two, three, one! ¡Se va acá! ¡One, two, three, one! ¡One, two, three, one! ¡One, two, three, one! Y esta noche, se baila en vivo En la danza de Toyota y se baila y dice ¡One, two, three, one! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí!